Luego de que el Ayuntamiento de León rechazó priorizar los apoyos crediticios para mujeres emprendedoras de León en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín Limón, aseveró que el gran reto que tenía la actual Administración Pública Municipal para resarcir la deuda histórica con las mujeres se quedó atrás, no solo porque se redujo de 5 mil a 3 mil apoyos, sino porque ahora serán divididos entre hombres y mujeres. Esta parte de la brecha salarial es importante porque las oportunidades que se brindan a las mujeres se tienen que mantener por la parte histórica. Sin embargo, pues claro que tiene que ser un beneficio para toda la ciudadanía. Yo lo que propondría en este sentido es que sea la redacción se mantenga a dos mil empresarias y mil empresarios para que sí se esté respetando la parte de... pues la relevancia y la importancia de las mujeres empresarias, ¿no? Y las oportunidades que se les tienen que brindar por la brecha histórica que ya se presenta, pero sin tomar en cuenta a los varones que pueden estar solicitando este recurso. Ante el rechazo de la propuesta del Edil de Movimiento Ciudadano para otorgar hasta un 80% de estos créditos a mujeres y hasta un 20% a hombres, garantizando el mayor acceso a estos préstamos para mujeres emprendedoras leonesas, la regidora aclaró que no se trata de un acto de discriminar a los hombres, sino de considerar que las mujeres tienen menor oportunidad de acceder a un crédito de estas características por la brecha salarial. No estamos hablando de una discriminación ni una no equidad, ¿no? Estamos hablando justo de una cuestión de deuda histórica, ¿no? Y de brecha salarial. A las mujeres les es más complicado acceder a los mismos salarios que a los varones, por eso se implementan estas acciones afirmativas de 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 la paridad, ¿no? En algunos otros espacios. Me parece importante primero considerar esa parte, no es que estemos o que se esté discriminando a los varones para que no accedan a un crédito, sino que se está reconociendo más bien que para las mujeres es más complicado acceder a cualquier cuestión financiera para poner pues algún tipo de negocio en este sentido, ¿no? Luis Medel, Noti 13.